...los hermanos de otros cantones quienes han sumado a esta gran lucha, porque es nuestro. Porque así somos Pachacuti. Así es el apoyo, compañeros. Gracias compañeros concejales de Taisha, compañeros presidentes de las asociaciones, compañero coordinador de nuestro movimiento, compañero presidente de la Nache, compañero vicepresidente, nuestro vicepresidente de la Conalle, compañera viceprefecta. Compañero Marcelino, muchas gracias por darnos este espacio para poder dialogar y definir acciones que hay que hacer dentro de nuestro territorio. Yo creo que hemos venido a defender lo que es nuestro y exigir al señor prefecto para que continúe este gran proyecto de Cantón Taisha y de Morón a Santiago. Gracias señor prefecto, esa voluntad. Porque este proyecto no fue levantado desde la mesa de la prefectura o de planificación, si no se decidió en las asambleas ciudadanas en Cantón Taisha, se tomaron decisiones en la parroquia Macuma. Ahí se dijo de que el único objetivo de Cantón Taisha y el proyecto fundamental de cambio es la vialidad de Venecer Macuma Taisha. Señor prefecto, estamos sintiendo esos cambios. Por eso dijimos, cambiemos nuestra historia por nuestro futuro. Y queremos sentir ese futuro, terminando esa vialidad, llegando hacia Cantón Taisha. Solo ahí vamos a gritar el triunfo del pueblo. Y gracias señor prefecto, de escuchar al pueblo. Porque siempre hemos venido diciendo que nosotros hay que escuchar al pueblo porque el pueblo es el que manda. No es cierto compañeros, por eso es que hemos electo, para poder exigir, para trabajar juntos para el desarrollo. Compañeros de nuestra parte, compañeros como presidentes de las organizaciones hemos estado siempre juntos con ustedes. Porque eso también es nuestro deber, somos electos por el pueblo y tenemos que defender esos proyectos grandes, esos objetivos grandes que tiene nuestro pueblo. Por eso he estado yo ahí trabajando, caminando conjuntamente con ustedes y yo pues me comprometí con Cantón Taisha defender juntos el proyecto que es el sueño nuestro, la vialidad tan importante y esperado durante 20, 30, 40 años de esos prefectos que están aquí. Y dicen, miren a esos prefectos que nos venían comprometidos, pero hoy el señor, ¿quién es el? Marcelino Chuntui, conjuntamente con nosotros, habían tomado una decisión de construir ese gran proyecto que es la vialidad. Compañeros, nosotros estaremos siempre vigilantes. Y también compañero prefecto, tienes todo nuestro respaldo de seguir trabajando. Él es nuestro gobierno aquí en la provincia y tendremos que trabajar juntos y caminar juntos y también obedeciendo a nuestro pueblo. Nosotros como autoridades organizativas tenemos ese deber de dar seguimiento, de vigilar, de supervisar, de evaluar. Y también contenido prefecto, si en verdad o si en verdad es cierto, si tenemos que mejorar en la parte técnica, en parte de gestión, también hay que mejorar.